Bueno, tiburones, como es de costumbre, bombeamos el tren superior, hicimos tres de espalda al final. No tengo voz. Uno de pecho, bien intenso, uno de hombro, uno de bíceps. Y terminamos, hice uno de pecho y tres de espalda porque esta semana hice frecuencia uno de espalda y frecuencia dos pecho. Esta es la tercera vez que lo toco, así que prefiero hacer uno más de espalda y uno menos de pecho. Y como es de costumbre, después de un buen bombeo de todo el tren superior, hay que mostrar cómo estamos en volumen con 90 kilates. El otro día me medí en directo 1.76 sin zapatillas. ¿Corroboró? Corroboralo. Yo mido 1.75 y me supera por un pelín. ¿Cómo? Que yo mido 1.75 y me supera por un pelín. Para todos los haters que mido menos 1.60, ahí lo tienen. ¿Ese bien? Sí. ¡Uh! 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 A casa A por la Cuarta comida del día